Hoy, en esta ocasión, así que señores y señores, vamos a empezar a bailar la buena música a cargo, sensación maldita, la patilla maría, patilla maría. Vamos y cada vez, vamos a hacer un acento de la pista. Vámonos a bailar, dice, hoy señores, estos son las caruseras de sensación maldita. Estos son los caruseras de sensación maldita. ¡Pisaz! Este para que se sienten bien, salen, 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 ¡me perdíse! ¡Saltan, quítanme! ¡Saltan las apresuras! ¡Rovente a tirar, la gente del lado, se atreven! ¡Vengan sus caruseras! 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 ¡Suscríbete! 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 la presencia de sensación patrilla. ¡Ahí! ¡Sombroso! ¡Ella con mucho amor para la gente de la Corea de la Cuenciana! ¡San la gente de Sonido y Tazombo! ¡Ai se sinimos! ¡Andita! ¡Y Juanito! ¡San la gente de Sonido y Tazombo! ¡San la gente de Sonido y Tazombo! ¡San la gente de los padres y Tazombo! ¡San la gente de Sonido y Tazombo! ¡San la gente de Sonido y Tazombo! ¡Vaña para la banda de Marcel Sexto! ¡Aquí está ese limón! ¡Este limón! ¡Departe del Salón! ¡Eh! ¡Vaña para un segundo, dice que es para... ¡Este se te grisó! ¡El Ticlo! ¡Esto no pasa el Ticlo! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video